Sí, después de estar un poquito ausente con lo que son estos ciclos, volvemos. Este viernes 9 vuelve todo lo que es cine por biblioteca. En primera función que sería la película infantil, se llama El libro de la vida. Decimos que es una película para chicos, pero en realidad es para disfrutar en familia, así que quedan todos invitados y no necesitan tener chicos para poder ir a verla. Esta película es a partir de las 18 y 30 horas y el costo de la entrada es de 10 pesos. Y después, por la noche, a partir de las 21 horas, vamos a estar pasando Will Plus, que bueno, es una hermosa película, y el costo de la entrada para lo que es la función de la noche es de 25 pesos. Bien, sabemos que todo esto también contribuye con el edificio de la biblioteca que se está construyendo, como fue el último fin de semana la campaña del papel y cartón, y todas las actividades, digamos, que se realizan, que van sumando, no, pesito a pesito. Sí, todo lo que se recauda en lo que es cine por biblioteca es para lo que es la construcción de la biblioteca en su casa. Así que todo lo que entra va ayudando, digamos, y si ustedes pasan, bueno, de a poquito ven que de a poquito se sigue con la construcción. Es una construcción muy lenta, pero se sigue, que es lo importante. En cuanto a las entradas, Lizy, bueno, quien quiera puede venir, acercarse durante la semana y comprarla acá en la biblioteca, y si no, bueno, esa misma noche la puede comprar, o sea, ir unos minutos antes y adquirirla ahí en la entrada. Y bueno, por supuesto, Lizy, siempre agradecer a la municipalidad, que nos presta, digamos, lo que es el cine auditorio, y agradecer también a los dos videoclub de San Carlos, que son los que nos permiten, digamos, pasar estas películas. Claro, y además un ciclo de cine es que un poco ya se impuso, ¿no? Porque los chicos se divierten, lo toman como una salida entre amiguitos, entre amiguitas, para ver una película, y los grandes también lo toman como una salida para después ir a cenar, o bueno, para tener la posibilidad de disfrutar de cine aquí en San Carlos y no tener que salir de la ciudad, ¿no? Sí, no, ni hablar. En cuanto a la película, para chicos a veces nos dicen, uy, yo ya la vi dos o tres veces, pero no es lo mismo, digamos, que la vean en su casa. Claro. Que bueno, que ir al cine, donde la pantalla es más grande, en donde van con amiguitos, y en cuanto a los adultos, bueno, ya es viernes por la noche, termina la semana, después de una semana en donde casi la mayoría trabaja, entonces como que bueno, ya uno empieza a festejar, digamos, a decir, bueno, se viene el fin de semana, así que qué mejor que, bueno, cine y después, bueno, cenar, o un café, una salida de mujeres, o en pareja, por eso, bueno, los invitamos, para que vayan a disfrutar de una noche distinta, y bueno, siempre que se acuerden que gracias a esto la biblioteca puede seguir con la construcción de su edificio.